Bueno, para nosotros siempre un placer recibirlo acá a Iván Canelas Dizárraga, que nos sumerge o nos hace ascender, no sé dónde está el mundo paralelo, no sé si arriba o abajo, pero aquí está Iván. ¿Cómo se va? Buenas noches. Bien, bien, nos sumergimos definitivamente en el mundo de las redes gringo, es un mundo fascinante y además muy profundo, ¿no? Bueno, quiero empezar rápidamente, tengo cuatro temas para desarrollar, uno aprovechando de que hoy día es el Día de la Mujer y acabamos de ver una noticia que tiene que ver con la señora Janine Áñez y es inevitable hablar de Janine Áñez, pensar en Dina Boluarte por las semejanzas que ocurren con estas dos mujeres que en este momento, una de ellas se hace cargo todavía de su país y la otra está ya enfrentando a la justicia. Mira, de gringo, se ha viralizado hoy día en Twitter un hashtag por el Día de la Mujer, un hashtag que dice así, ninguna mujer con Dina Boluarte, ¿no? Miles y miles de tweets han invadido hoy día las redes en el hermano país Perú y ha sido viral esta tendencia, rechazo absoluto al gobierno de la señora Boluarte por parte de miles de tweeteros, se han viralizado imágenes complicadas para ella, pese a que ella ha querido dar un mensaje de felicitación a las mujeres en su día, etc. Las redes sociales, especialmente Twitter, han explotado con todo lo que ha estado ocurriendo durante estos meses de gobierno de Boluarte y se han sacado las imágenes de archivo de abusos de la policía en contra de mujeres. Tú sabes que un sector, un gran sector que se opone a Boluarte en estos meses es el sector de las mujeres, especialmente las mujeres indígenas que vienen desde Puno y bueno, ahí tenemos las imágenes que se han vuelto a viralizar hoy día respecto de cómo las autoridades en Perú han tratado y están tratando a las mujeres que son, en este caso, la cabeza de las protestas en contra de este gobierno que también está liderizado momentáneamente, no sabemos hasta cuándo, por una mujer. Entonces, las redes han hecho su papel hoy día, han denunciado todos estos abusos y pues la señora presidenta de Perú no ha podido posicionar su mensaje de celebración y de felicitación por el Día de la Mujer y bueno, las redes le han recordado que hay 60 muertos en sus espaldas, muchos de ellos jóvenes, abusos en contra de las mujeres indígenas por doquier y bueno, la presencia de las redes es importantísima en estos casos porque no deja a ciertos políticos salirse con la suya utilizando los medios tradicionales de comunicación y las redes, en este caso, hacen su trabajo y recuerdan cuál es el escenario que se está viviendo en ese país gringo. Bien, ahí está. Así es, complicada la situación, ¿no? Seguro. Pero bueno, me ha gustado revisar hoy día las redes, mira, aquí están los... Ninguna mujer con Dina, muchísimos tuits, cientos, miles de tuits, ha sido realmente tendencia este tema hoy día en Perú. Las redes se han movido, han ardido con el tema de Dina Boluarte, ¿no? ¿Qué tal si revisamos el siguiente tema gringo? A ver, aprovechando, mira esas imágenes, ¿no? Que se han hecho virales hoy día en el Día de la Mujer. Mujeres protestando contra la mujer presidenta de su país. Vayamos al siguiente tema, si te parece. Me parece muy bien. Ok, al principio del programa tú hablabas de un tema muy sensible para la ciudad de Cochabamba, ¿no? Ha muerto en los últimos días una niña, producto de una descarga eléctrica en un espacio de esparcimiento en la zona sur de Cochabamba, pero no ha sido esta pequeña la única víctima de este tipo de hecho. En las últimas horas ha ocurrido esto, un perrito, una mascota, también ha sufrido, bueno, ha terminado muriendo a causa de una descarga eléctrica en otro parque, en un parque muy concurrido de la ciudad de Cochabamba, donde hay muchísima gente que trota, que va con sus hijos, que pasea a sus perritos. Y en este caso, este perrito ha muerto el día de ayer a causa de otra descarga eléctrica y las redes sociales, especialmente de usuarios que viven en la ciudad de Cochabamba, han protestado en contra de las autoridades. Aquí tenemos algunos tweets y comentarios que han surgido en Facebook y en Twitter de medios de comunicación de Cochabamba, en el que los usuarios están demandando atención rápida y oportuna para que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Esto realmente le pone a la gente muy susceptible, gringo, salir a la calle, salir a los parques con sus hijos pequeños, con sus perritos y puede ser víctima de este tipo de hechos que realmente hay que lamentar. Una llamada de atención, especialmente para la alcaldía, que es la encargada de hacer el mantenimiento en los parques acá. Podemos ver una serie de reacciones de los internautas en Cochabamba. Aquí, por ejemplo, a ver, podemos poner el anterior, por favor. Un llamado de atención para todos los municipios que están encargados del alumbrado público, que realicen una inspección en lugares públicos que ya causaron muertes de niñas y animales. Hay que recordar que ayer, en este mismo programa, en este mismo espacio, mostrábamos fotos de la Plaza Avaroa de la Ciudad de La Paz, en la que también se veían cables por aquí y por allá, colgando de los postes, etc. Realmente muy peligroso qué estará ocurriendo con las autoridades encargadas de este manejo. Yo veo muchos cables eléctricos sueltos, dice otra persona. ¿Qué pasa? ¿Por qué no controlan? Eso es homicidio culposo. Tú ya lo decías al principio del programa gringo, se está investigando este caso de la niña con justamente la acusación de homicidio culposo. ¿Quiénes son los encargados del mantenimiento de parques? Dice otro usuario, esta vez en Twitter. Es el colmo y el director de luminarias se deslinda de cualquier situación. Necesitamos la destitución. No pasó 24 horas y es otro muerto. Mañana puede ser otra persona. Recordemos que ayer el director de luminarias del municipio de Cochabamba dijo que quienes eran responsables de este tipo de casos eran los vecinos, que eran los que supuestamente sacaban o pretendían sacar electricidad de los parques, etc. Y bueno, aquí qué horror un parque tan visitado por mucha gente y sus mascotas. Y aquí una usuaria que parece que lo conocía al perrito, dice Calunchito. Siempre te recordaremos como el más veloz de todos los perritos del parque. O sea, complicada la situación en los parques de Cochabamba y en La Paz. No hay que olvidar lo que hemos visto ayer en la Plaza Baroa, una plaza céntrica donde miles de personas están todos los días por ahí. Eso es gringo. Una pena, una pena. Realmente una lástima. Hoy justamente la fiscal departamental de Cochabamba, la doctora Nuria González, anunciaba y decía que se está investigando, se le va a dar celeridad a la investigación. Esperemos que se haga. Esto pensando en la niña Camila, ¿no es cierto?, de 10 años, que infelizmente murió el domingo en la tarde allá en este parque La Joya, ¿verdad? Esto del perrito también obviamente conmueve muchísimo. Es muy doloroso. Son vidas, ¿no es cierto?, que se van perdiendo. Y bueno, por la negligencia de alguna gente que fácilmente se lava las manos y aquí no pasó nada. No puede ser así. Tiene que haber responsables. Y los responsables obviamente tienen que responder, pues, ¿no? O sea, no hay forma. Esto es lo que mencionaba recién Iván, ¿no es cierto?, lo de las calles aquí en la ciudad de La Paz, que es otro problema, ¿no es cierto? Aquí fácilmente las autoridades dicen, no, lo que pasa es que se trata de cables de telecomunicaciones, que no tienen corriente, no hay ningún peligro, etcétera. O sea, bueno, en fin, son de telecomunicaciones, que un día pase un ciudadano, una persona, una mascota o algo y muere electrocutado. Y ahí todos correremos a ver qué es lo que pasa. Vean ustedes cómo puede ser posible que la gente camine por una vereda, ¿verdad?, sorteando los cables, ¿no? Es una locura, realmente. Es muy difícil. Y claro, ¿tú qué capacidad como ciudadano común tienes para identificar qué cable te pasa electricidad y cuál no, ¿no es cierto? Además, un niño, imagínate, un niño que es travieso, que es inquieto, va corriendo de un lado para el otro, de pronto se agarra, se prende y se queda ahí, ¿verdad?, lo mismo que las mascotas. Realmente una preocupación, una inquietud. Este es un tema que ojalá que a partir de estas circunstancias tan dramáticas que se han vivido en Cochabamba sirva para que todos reflexionen y todos se pongan a trabajar, porque de eso se trata, no se trata de decir, no, yo no soy el culpable, el culpable es aquel o el de más allá. No, no, no ese es el punto. Si uno tiene bajo su control el tema de los parques, tiene que vigilar que en los parques todo esté bien, es decir, que no hayan trampas mortales. En el entendido que los parques son los lugares donde precisamente van los niños, van las mascotas, van las personas mayores, etc., las personas de la tercera edad a descansar un ratito y de pronto, mira, te pueden caer en una trampa mortal, ¿no? Ese es el punto. Hay que recordar, gringo, que la Plaza Avaroa en la ciudad de La Paz es una plaza muy céntrica, que tiene en una de sus esquinas el Ministerio de Defensa, en otra esquina el Tribunal Supremo Electoral, en otra esquina una universidad, en otra esquina una empresa de telecomunicación. O sea, es un lugar donde están las instituciones públicas. O sea, si en una plaza donde están las instituciones públicas, si es tan céntrica como la Plaza Avaroa, la situación está así, no quiero imaginarme cuál es la situación en los parques y en los lugares de esparcimiento, en los barrios y en los lugares más alejados. Hay que recordar que hace unos 3, 4 años murió un oficial de la policía en la Avenida del Poeta, también en la Ciudad de La Paz, mientras jugaba a la pelota con un grupo de compañeros, se acercó a uno de los postes, hubo una descarga eléctrica y terminó matando también a esta persona. Entonces, hay que tomar en cuenta este tema y hay que exigir explicaciones a las autoridades. Seguro que sí, que los responsables, pues, hagan eso, respondan, ¿no? Por eso son responsables. Así es. Bueno, quiero contarte, hoy día ha sido noticia la red social más usada por los jóvenes, la red social que tiene más descargas en el mundo. TikTok ha decidido empezar a ayudar a los generadores de contenido a que moneticen sus contenidos. A ver, esto se llama TikTok Series y ¿cómo funciona? Los que generan este contenido pueden ganar de 1 a 190 dólares subiendo videos a la red que duren de 1 a 20 minutos y en los cuales el usuario o el generador de contenido crea que ese contenido puede ser monetizado y que lo pueda vender. Esta idea de TikTok tiene que ver con el contenido que muchos, muchos profesionales, profesores, entrenadores, mecánicos y una serie de profesiones y oficios, de representantes de profesiones y oficios están generando este contenido en TikTok y están enseñando a la gente a hacer muchísimas cosas. No te olvides, gringo, que TikTok se ha convertido en una de las herramientas preferidas de los jóvenes para hacer búsquedas de cómo hacer las cosas o dónde encontrar qué. Entonces, a partir, muy pronto, TikTok ya lo ha anunciado, los generadores de contenido van a poder empezar a hacer estos cobros y es realmente un salto importantísimo para la empresa porque así se puede ayudar a monetizar este contenido y en un mediano plazo también una parte de ese contenido podría ir también a las arcas de la empresa. Esto significa un salto importantísimo que seguramente va a afianzar la fidelidad de los usuarios de TikTok puesto que, como lo hemos dicho en este programa en anteriores días, TikTok está sufriendo una serie de ataques especialmente en Europa y en Estados Unidos que están pidiendo que se desactive la aplicación por temas de seguridad. Recordemos que TikTok es una aplicación, es una red social que tiene su origen en China. Entonces, TikTok ya se ha convertido en blanco político de Occidente y TikTok está empezando a generar ese tipo de políticas para no perder su influencia ni la cantidad de seguidores ni de generadores de contenido que tiene en el mundo. Seguramente este tema lo vamos a ir desarrollando en los próximos días, gringo. Muy bien. Así es. Quiero cerrar el sector del mundo paralelo, gringo. Hemos estado navegando hoy día en las redes sociales de Chile, tú sabes, y lo habías dicho también al inicio del programa, que ha habido un espectacular intento de asalto en el aeropuerto de Santiago. Delincuentes intentaron robar 32 millones de dólares que habían llegado desde Miami y, bueno, hemos rescatado estas imágenes filmadas desde varios celulares de lo que ha ocurrido esta tarde en el aeropuerto de Santiago. Por favor, quisiéramos verlas y también escuchar el sonido ambiente. Las balas, una propietaria de un teléfono móvil que seguramente es funcionaria del aeropuerto está filmando, ahí se ve su reflejo, se escuchan las balas. Un intento de asalto de película lo han denominado los medios de Chile. No frustrado, hay dos muertos, uno de los asaltantes ha caído muerto y además un funcionario del aeropuerto de Santiago. Hay dos muertos y la banda que habría intentado perpetrar este atraco está siendo buscada, no hay detenidos hasta el momento, no había detenidos al menos hasta antes de entrar acá al programa y, bueno, la policía está haciendo su trabajo. Hay otros dos videos más que quisieran. Este video es complicado, gringo. Mira cómo están tratando de revivir a esa persona. El funcionario de la DGAC, ¿no? Este es el funcionario. Mira, están tratando de darle reanimación. Reanimación complicada, la persona que lo está tratando de reanimar mueve su cabeza en el sentido de que no. Y, evidentemente, esto ha sido firmado por un teléfono por uno de los funcionarios del aeropuerto, una de las víctimas de lo que ha ocurrido hoy día. Parece que están firmando desde un avión esto, ¿no? ¿Viste ahí el tablero de control? ¿Qué tal lado? Parecería que es de la manga que se utiliza para transportar a los pasajeros. Quizás para el que no está al tanto de lo que pasó, resulta que en un avión de la TAM había llegado de Miami una importante cantidad de dinero que iba a ser recogida justamente por la empresa transportadora de caudales Brinks con uno de sus móviles, ¿no es cierto?, esos carros blindados, que justamente un ratito eso se veía por allá. Y, justamente, anoticiados de este tema, ¿verdad?, seguramente con información privilegiada, un grupo de aproximadamente 12 delincuentes fueron al lugar a tratar de interceptar esa remesa, que eran 32 millones de dólares, ni más ni menos, ¿verdad?, 32 millones de dólares, y obviamente montaron todo un operativo, es decir, esto responde a una planificación muy bien hecha, ¿no es cierto?, pero que, bueno, al final no dio cierto, ¿verdad?, murieron dos personas, uno de los integrantes de la banda y un funcionario del aeropuerto, ¿no es cierto?, esto es producto ya del escape de ellos, fueron prendiendo vehículos, etc., para dificultar justamente que los identifiquen, es decir, fue un operativo tremendamente bien organizado que, claro, no dio cierto, insisto, porque primero no se llevaron el botín, o sea, no llegaron a robarse el dinero, los 32 millones de dólares, y, claro, lamentablemente dejaron dos personas fallecidas. Fueron momentos de mucha tensión, un tiroteo impresionante en plena pista de aterrizaje, en medio de los aviones se corrían las balas, ¿no es cierto?, una situación pocas veces vista, en Chile lo decían de esa manera, así que, bueno, esto sucedió hoy en el aeropuerto internacional Merino, allá en la capital de Chile, en Santiago, ¿no?, fue una situación que, reiteramos, se saldó con dos personas fallecidas, y ahora la policía que está tratando de dar con el paradero de, se dice, cuando menos 12, ¿no?, de ese número se hablaba, bueno, uno de ellos ya falleció, ha sido abatido seguramente por las fuerzas de seguridad, y ahí terminó, ¿no?, una historia terrible, en Chile no estaban acostumbrados a este tipo de situaciones, y, bueno, han sido sorprendidos y la cosa terminó así, ¿no?, simplemente para redondear el concepto. Entiendo que han detenido a algunos cómplices que podrían haber, ¿no es cierto?, probablemente gente del mismo aeropuerto que ha brindado cierta información, etc., bueno, ya la investigación dará y capaz que en los próximos días haya novedades, pero fue un golpe muy fuerte, con armamento pesado, era un tipo comando que han operado, ¿no es cierto?, y, bueno, en fin, incluso dicen que alguna de la gente que había participado, se ven las imágenes de las cámaras de seguridad, tenía el atuendo, el vestuario, el uniforme de funcionarios del aeropuerto, ¿no?, entonces esto estaba muy bien planeado, 32 millones no es poca cosa, ¿verdad?, así que, bueno, terminó así, ¿no?, se frustró todo de esa manera, y, claro, ahí uno de los, lamentablemente, uno de los fallecidos, ¿no?, ¿qué historia en Chile?, ¿no?, así es, y los teléfonos celulares otra vez haciendo su trabajo, la gente filmando y rebotando todas estas imágenes en las redes sociales, y también aportando a que este tipo de casos se esclarezcan y haya más claridad por las imágenes que ellos aportan. De acuerdo, muy bien. Así es, eso es gringo. Bueno, los medios chilenos dicen que evidentemente este atraco ha sido ejecutado por gente profesional que sabía lo que estaba haciendo, ¿no?, no hay duda, así es, no hay duda, que no les dio al final el resultado esperado, pero bueno, estuvieron ahí, cerquita, cerquita. Estuvieron muy cerca, así es. Estuvieron muy cerca, terrible. Bien, Iván. Eso es gringo. Buenísimo. Mañana la seguimos. Mañana nos vemos. Claro que sí. Un abrazo, un abrazo para todos. Muchas gracias. Abríguese mucho, que está siendo feliz. Sí, sí. Chao, gracias. Eso es lo más importante. Adiós.